Eduardo, yo reconozco que no te lo he puesto fácil, pero te veo con cara de ser capaz. Gracias, gracias. Es lo que tiene haber estado a dos metros de lo más que te... Se te marca un halo alrededor. No, la verdad es que querría felicitaros porque normalmente hay a don... Vaya, básicamente en mi empresa siempre soy el raro, ¿no? Al final, sí, soy el director de I más D dentro de la empresa, somos una ingeniería, que entre, sobre todo, edificación y obra civil, entonces soy como el científico dentro de ingenieros, ¿no? Y al final siempre soy yo el que está hablando de cosas raras y aquí me he sentido, no como en casa, sino decir, o sea... Bien, bien. Hay más frikis allá afuera. Claro, no, no, al final Dios los cría y ellos se juntan, ¿qué dicen? Y yo como físico, siempre te vas encontrando físicos por ahí y vas disfrutando, ¿no? Porque al final cada uno tiene su visión y al final yo creo que todo converge y al final de eso es lo que estamos hablando, ¿no? Al final hay muchas tecnologías aquí, todas van en el mismo sentido. Y yo, como decía, vuelvo a ser raro otra vez yéndome a la parte demás y voy a hablar de carreteras, ¿no? Voy a hablar de la parte de construcción, de la parte que yo encontraba a faltar, ¿vale? Igual estaba, como bien dicho, porque al final he tenido durante la comida varias discusiones, como dicen los ingleses, ¿no? Varias discusiones buenas, ¿no? De intercambiar criterios que me dicen, no, pero la carretera ya se está digitalizando. Y bueno, la carretera lo que está haciendo es móvil mapping, nube de puntos, se está levantando en 3D de alguna manera la geometría. Pero de lo que estamos hablando es de algo mucho, que va mucho más allá, ¿vale? Y en ese sentido lo que quiero presentar es un poco lo que es el entorno... Es que no sé si me va a funcionar, porque como lo estoy haciendo en mi ordenador... Perdón. Entonces, os hago una breve presentación. Nosotros somos una ingeniería basada aquí en Barcelona, Sabadell. Cuando hablo de Sabadell y hablo a lo mejor con un chino o un indio me dices, oh, Barcelona, ¿no? ¿De qué me estás...? Entonces, básicamente, tenemos oficinas en Latinoamérica, sobre todo. Pero bueno, nuestra voluntad, cada vez empezamos a tener más proyectos, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo. Es el tema carreteras y BIM, es un tema que cada vez empieza a estar más en boga. Y sorprendentemente, o no debiera ser así, y menos viendo ejemplos como el vuestro, ¿no? Pues yo creo que nosotros a día de hoy, y yendo a conferencias internacionales, pues estamos compitiendo a nivel internacional en know-how y en lo que estamos haciendo. Y realmente yo querría poder destacar eso, ¿no? Que al final los anglosajones son muchos, es decir, somos los mejores del mundo y nosotros siempre tenemos esa tendencia, ¿no? De... Minus valorarnos. Sí, bueno, al final, para mí no he cansado de hablar de que te montas un MacDowell Douglas y montarte en un García igual es más complicado, ¿no? Por la visión que tenemos todos. Pero básicamente, no sé si estáis familiarizados con lo que es el BIM. El BIM es el Building Information Modeling, al final es hacer una construcción digital de la obra que te permita, pues al final es mejorar la toma de decisiones. No es nada que la industria de componentes de automoción con el SolidWorks nos esté haciendo desde hace mil años. De hecho, si nos vamos a oil and gas o infraestructuras de energía, como pueden ser las nucleares, llevan trabajando en 3D desde hace muchísimos años. Pero no es un 3D, es un 3D paramétrico en el cual le pones datos y te permite, pues, hacer class detections para ver si hay interferencias después en la obra, ¿vale? Pero todo eso, cuando empiezas a digitalizar, cuando empiezas a integrar la base de datos, donde al final la geometría no pasa de ser un dato más, te permite empezar a pensar y a soñar en cosas de las que muchas de ellas se han comentado hoy. O sea, al final es cuando digitalizas, pues de la misma manera que un RP te permite hacer muchas cosas, porque estás automatizando, estás incorporando bases de datos y las estás extrayendo aquellos datos que a cada usuario le permite, pues es lo que podemos hacer con el BIM. Y con el BIM, cuando estás yendo no solo al 3D, que son las dimensiones físicas, te vas al 4D, que es la planificación, o te vas al 5D, que es el presupuesto en la fase de obra, cuando te vas a la eficiencia energética, o cuando te vas ya incluso al mantenimiento sobre todo, ahí estás yendo ya no solo a la fase de diseño y construcción, sino que te estás yendo a la fase de operación. Y ahí es cuando empiezas a tener un interface que no solo te sirve para un edificio, que es como originalmente estaba planteado el BIM, sino te sirve también para unas infraestructuras que tienen a lo mejor un lifespan, un tiempo de vida de 30 o 50 años. Es más, puedes llegar a incorporar la fase de demolición, con lo cual puedes llegar a cerrar el LCA, el LifeSake, el Assessment, de toda la infraestructura, con lo cual al final es una manera de delincar todos los datos y evidentemente basados en unos planos, porque no nos olvidemos, cualquier estudio que se haga, cualquier cosa de las que hemos estado hablando hoy, al final, de una manera u otra, o sacas cartografía o sacas planos. Y el problema es que a día de hoy los planos van por aquí y el mundo va a una velocidad totalmente diferente. Entonces, esta voluntad de trabajar así, pues nos está demostrando que es el camino, es el camino. Nosotros empezamos, nuestro primer proyecto grande fue hace cuatro años, con Ikea. A ver, básicamente porque los PMs de Ikea nos dicen, oye, ¿cómo puede ser que los suecos, la matriz nos diga que trabajan con ingeniería suecas siempre en BIM y aquí en España no encuentren a nadie? Bueno, pues nos dijeron, no, no te preocupes, que el próximo te lo hacemos en BIM. Bueno, aquí veis lo que es el proyecto y lo que es la obra. O sea, al final de aquí sacas planos, haces la obra. Entonces, a nivel de infraestructuras empezamos a trabajar también en infraestructuras como el túnel de Plaza de Glorias, aquí cogimos el proyecto y lo pasamos a BIM. No es la manera de hacerlo, ¿vale? Eso es una tendencia muy, muy, me atrevería a decir nacional, de decir, pásame el proyecto a BIM. No, eso es un sobrecoste. Así no, que decía aquel. O sea, el BIM lo que te permite es mejorar la toma de decisiones, con lo cual empieza desde el principio. Empieza desde el principio. Si vas a empezar con un 2D, porque de la misma manera que cuando tienes una idea, la plasmas en una servilleta, en un papel, vas a empezar probablemente con un 2D. Y a partir de ahí ya lo vas a ir agregando complejidad. Pero es una metodología, es una manera de trabajar. No estamos hablando. Entonces, hay errores que por el hecho de trabajar en 3D, verás, hay errores que por el hecho de estar trabajando en varias dimensiones, pues vas a ver. Entonces, empezamos poco a poco a pasar de lo que era la obra puntual, de lo que es un edificio, a lo que son las obras lineales. Lo cual no es nada trivial y realmente a nivel de software, a nivel mundial, es algo que todavía hay muchas herramientas que no existen. O sea, ni Autodesk, ni Benlays, ni... O sea, todo el mundo puede ir hablando, pero a día de hoy, nosotros como ingenieros que estamos diseñando continuamente, nos encontramos muchas veces... Sí que es cierto que tenemos acceso ya, gracias a las cosas que estamos haciendo y a proyectos europeos. Nosotros ahora mismo, anteriormente se ha hablado bastante de proyectos europeos, estamos coordinando uno y tenemos dos Horizonte 2020. O sea, tenemos tres en total. Y dos de ellos son puramente de BIM, de implementar. Sí que son ferroviarios y de terminales multimodales. Pero están orientados puramente a obra lineal y a poder trabajar en la gestión de las infraestructuras utilizando, no los planos, sino el modelo. Ese modelo que estás aportando y que todas las cosas que se han estado hablando anteriormente tienen un link que se pueden integrar dentro totalmente de... Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil hicimos estas... es pasar a BIM todos los proyectos de redes estatales. Empezamos a hacer ya urbanizaciones, incluso ciudades. Esto es muy reciente en Perú, en la ciudad de Olmos. Es como Las Vegas, tienen ahí un desierto, han dicho, aquí vamos a hacer una ciudad. O sea, cosas que en Europa no pasan, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos definiendo el proyecto. O sea, esto es el proyecto, se está moviendo tierras ya. Lo que pasa es que, evidentemente, como tienes ya el proyecto en BIM, pues lo puedes ir exportando y puedes ir sacando visualizaciones así que permiten que todos los stakeholders, todos los agentes implicados, tengan una mejor visión de cómo es el proyecto, cómo va a ser, ¿no? Pero eso no quiere decir que esto sea un render, que sea un dibujito que hemos sacado, es el proyecto. O sea, de la misma manera que estamos sacando secciones alzadas, estás sacando la información, ¿no? Estás sacando esta visualización, ¿no? De esta manera y estás incorporando, estás incorporando pues todo lo que es mobiliario urbano, asociado a la carretera, lo que... Bueno, de hecho, claro, todo esto se... Lo que estamos a nivel de I+.D. trabajando es para linkarlo con simulaciones logísticas, con simulaciones de semafórica, con simulaciones de... Claro, cosas que estábamos hablando aquí se pueden llegar a testear de una manera virtual en la carretera, con los peraltes, con la caída, incluso con la capacidad de drenaje que hayas calculado. O sea, todo eso se puede llegar a hacer. Y realmente, igual me repito, ¿no? Pero el hecho de tener la oportunidad de hablar en estos términos en un foro como este, pues es una gran cosa, porque las posibilidades son muy, muy infinitas, muy grandes y cuando... Estamos hablando en todo momento del Intelligent Transport Systems, pero noto que la carretera está como allí, ¿no? Y como los fabricantes de automóviles, no sé si queda alguno, ya deben haber marchado prácticamente, pero con los que he estado hablando a la hora de comer... Ah, bueno, yo no me fío, la carretera ya sé que... Pues si no veo ni las líneas, pues ya dejo lo que cuento. No, no... Entonces, el Hyperloop, lo que cuenta es el sistema. Es el sistema, está constantando lo que va por dentro, lo que va a la infraestructura. Entonces, es un sistema al final. Entonces, hay que tenerlo en cuenta todo eso, hay que tener una gestión integrada de todo ello. Si los coches empiezan a ser inteligentes, y empiezan a hablar con los de Intel, que han llegado a un pacto con BMW, para hacer... Bueno, pues para todos los... Ellos van a hacer el móvil mapping, la nube de puntos, todo eso empezará. Los de Hexagon y Trimble están sacando ya unos aparatos cada vez más pequeños, que nosotros utilizamos en arquitectura, pero que también subidos en drones y tal. Pero al final, lo importante es que esa información la puedas contrastar con unos planos actualizados que te permitan hacer una mejor gestión. Y hablando en unos términos que... Entonces, después os enseñaré algún modelo, sí que comentaros, pues ya temas más... Le pedí a los ingenieros que me sacaran algunas imágenes para poder enseñar lo que es la propia parametrización, lo que es que todos los cálculos asociados te están saliendo... Que no... O sea, referir que hay mucha ingeniería aquí. Hay mucha ingeniería. Muchas veces el BIM me dice, oye, a mí los dibujitos estos no me aportan nada. No son dibujitos, hay información aquí. Sacar las mediciones, sacar los costes, sacas la volumetría. Y es más, una vez lo tienes, lo puedes hacer servir en la fase de operación y puedes ganar un montón de prestaciones y linkarlo con lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? Al final, a nivel de Internet of Things y a nivel de gestión de la digitalización de los assets, ¿no? Parametrizaciones, volvemos a ver aquí, o definición de elementos de drenaje. Claro, ¿por qué no...? Antes alguien ha comentado algo del Barcelona Supercomputing Center, pero estamos mirando de utilizar la simulación que tienen ellos de elementos finitos por temas de flooding, de inundaciones, cogiendo no solo la topografía, que la gente de GIS ya lo está empezando a hacer y nosotros, por ejemplo, estamos colaborando también con la OGC en ese sentido, sino utilizar también la información que tienes en el BIM para poder llegar... No sé cómo, que yo me... Y ya la gente está cansada también. Yo te pararé. Me he prometido, es rápido, pero... Entonces, aquí tienes todos los elementos, ¿no? A nivel de seguridad, o sea, a nivel de saber cuáles elementos. Con la gente del IRRAP estamos hablando y ellos tienen una metodología para sacar la clasificación a nivel de estrellas, de cuáles... Pero hay que acabar de linkarlo con esto. De hecho, tengo pendiente una reunión allí con esta gente en Londres para mirar... De linkar su metodología con lo que estamos haciendo nosotros a nivel de diseñar, ¿no? Si tienes que hacer una repavimentación, pues que puedas tomar una decisión también a nivel de safety, que al final en operaciones, no solo en fase de obra, sino también durante la operación, que al final es... Si va a durar 30 o 50 años, pues es importante, ¿no? Entonces, hablando de simulación, os enseñaré unas muestras de cosas que estamos haciendo. Es verdad que esto es ferroviario, ¿vale? Quizás esta es de las... Está un poco acelerado. Pero claro, yo el primer día que llegué me enseñaron cómo se definía... O sea, cómo le enseñaban al cliente cuál iba a ser la operativa de los trenes. Claro, yo al final no soy ingeniero, yo me quedé muy sorprendido porque eran unas tablas... O sea, unos papeles así muy largos. Ahora viene el tren, ahora llega el otro y claro, digo, ostras, enseñarle esto y que no sea un vídeo, sino que es sobre la infraestructura real, pues es mucho incluso a nivel de temas de mantenimiento, pues con elementos finitos, cogiendo... Pues claro, la gente que está laborando... Aquí estamos hablando de ferrocarril. No quiero pensar a qué nivel está la gente de automoción, a nivel de sacar cómo funcionan las suspensiones, cómo funcionan los neumáticos, cuál es la... Entonces, si todo eso tú lo pones encima de la infraestructura real, vas a sacar los puntos críticos, aquellos puntos de... Y con todo eso tú vas a poder hacer no un mantenimiento preventivo, sino irte a un mantenimiento predictivo, que al final es lo que todo el mundo busca para ahorrar costes, ni más ni menos. Y en ese sentido, os pongo ahora un vídeo, no sé si ahora arrancará, ¿vale? No sé si es la ciudad Olmos que os he enseñado, o es una carretera o otra carretera que estamos haciendo ahora mismo en Perú, que son 300 kilómetros, y que yo de momento no he visto a nadie, ni la gente que está trabajando en crossrail, en el metro de Londres, o los suecos, están haciendo obras lineales del tamaño que estamos haciendo nosotros. Entonces, la interoperabilidad que tenemos ahora mismo creada con este mundo virtual, hace que el trazadista, cuando está decidiendo, si ahora me voy a lanzar, y voy a hablar de las clotoides, que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Cuando está poniendo la clotoide, está decidiendo el radio que convenga, si tiene alguna duda, porque tiene un desnivel, un cambio, no sé qué, y tiene a lo mejor un talud que le impide la visibilidad y está llegando a una rotonda, pues se mete aquí y va a tener. Porque aparte de la interoperabilidad rápida, no es decir, oye, se lo tengo que enviar a una empresa que está en Stanford y que me va a hacer. No, 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 lo hacemos con un ordenador normalito, tampoco hace falta una barbaridad. Aquí hay muchas hectáreas, este tarda un poquito más en hacer el render. Y lo que me dejó más sorprendido, porque claro, de vez en cuando se ponen las gafas para hacer las óculos, y cuando me las puso un día, digo, pero el volumen lo tiene subido, si total el volumen, dice, no, pero me va bien para, si hay un defecto en el proyecto y un encuentro de la guerrera con la rotonda no se ve bien, entonces oigo el bache. Digo, hostia, perdón el taco, digo, estamos hablando de un, de un, vaya, de casi háptico, que, entonces, para acabar, ya que he utilizado mi ordenador, me gustaría enseñaros un proyecto, ¿vale? Dos minutos más. Dos minutos, sí, sí. No, es enseñarlo y ya está. ¿Vale? Aparte del tema de geolocalización, que lo puedas tener el modelo 3D aquí metido, el Google Maps, y así se carga el otro, se enseñará una, una carretera de ocho, de ocho kilómetros, de una autopista, de hecho, esto es un túnel que pasa debajo de una ciudad, digo el pecado, no digo el pecador, en el sentido de, ¿vale? Como veis, es una obra grande, no es, no es algo pequeño. Y aquí está la cartografía, están todos los niveles, están, todo el drenaje, ¿vale? Voy a circular un poquito por ella. Esto, de hecho, es un agregador que se llama este programa. ¿Vale? Aquí no tienes, no tienes toda la información y esto, de hecho, es, es gratuito y te lo puedes llegar a bajar por, Entonces, bueno, pues enseñar un poco lo que es, lo que es un proyecto en BIM. ¿Vale? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Gracias. Gracias.